Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo quitar el fondo de una firma en su documento Word, la firma que yo tengo acá miren es la siguiente y no tiene fondo como puedes observar el texto resalta en el fondo de mi firma bien esto es lo que vamos a hacer voy a eliminar y lo primero que vamos a hacer es insertar nuestra firma para ello vamos a ir a la pestañita insertar imágenes este dispositivo y yo por acá miren tengo esta firma que acá lo tengo lo que quiero acá recalcar para que tengan en cuenta es que ustedes tienen que hacer una firma en un papel bond de color blanco obviamente no pero el lapicero tienen que apretar le fuerte para que las líneas sean un poco gruesas esa es la primera recomendación la segunda recomendación es que no tenga en este caso sombras miren acá yo tengo una sombra y esta parte no me sirve bien bajo esas dos recomendaciones no vas a tener ningún problema la foto puede ser escaneada la firma del papel puede ser escaneada o también puede ser tomada desde un celular fácilmente bien voy a darle dos veces clic miren vamos a dar dos veces clic a la imagen y vamos a ir a la parte derecha superior y le vamos a dar en recortar un clic en recortar vamos a recortar lo miren vamos a dejar solamente la firma ahí lo tenemos un clic afuera y ya está lo que ahora vamos a hacer es dar un clic derecho vamos a dar vamos a seleccionar la imagen clic derecho ajustar texto y le vamos a poner delante del texto un clic acá lo que ahora va a pasar es que tú puedes mover libremente la imagen a donde quieras ok ahora sí vamos a quitarle el fondo miren le voy a agrandar un poquito de ahí le podemos cambiar el tamaño no hay ningún problema sólo para trabajar más cómodamente ok le damos dos veces clic dos veces clic o dos veces clics ese y luego le damos clic derecho y le damos en formato de imagen la última opción formato de imagen un clic acá a la derecha vamos a dar un clic acá en imagen miren acá en imagen y acá tenemos algunas opciones para quitar se podría decir el fondo al color pero vamos a corregir el color primero vamos a hacer unas correcciones acá correcciones bien y le vamos a dar miren un poco de nitidez vamos a darle un poco de nitidez vamos a jalar a la derecha para que las líneas estén más nítidas y luego el brillo miren acá en el brillo le vamos a dar hasta que la hoja hasta que el fondo miren el fondo de la firma quede blanco ok para que se pierda entre la hoja miren podría ser ahí sí miren ya quedó blanquito que hay nuevamente acá y en contraste también le pueden dar un poco si quieren para que se resalte más bien ahora sí una vez que la imagen esté de color de fondo blanco y resalte un poquito más ahora sí recién pasamos a quitar el fondo de la imagen bien dos veces clic en la imagen vamos a ir a la izquierda y acá en color a la última parte vamos a ir donde dice definir color transparente un clic acá y miren con sólo un clic y ya se quitó miren ya se quitó el fondo blanco que antes tenía no le podemos hacer más pequeñito y si ponemos por acá una forma miren como fondo voy a enviarlo clic derecho enviar al fondo a ver a ver a ver ajuste texto detrás del texto me miren como la imagen ya la imagen de la firma ya resalta no y puede cambiar de fondo porque ya no tiene fondo bien y eso sería todo si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte bien no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.